Hola a todos, soy Jodo y estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un top 10 de skins más traijas de Fortnite. Vamos a empezar en el top 1, tenemos a 3 skins de nivel 100, tenemos al caballero negro, John Wick y Omega. Estas skins no se las suele poner nadie, bueno el caballero negro porque el Omega y John Wick ya se lo pone más gente porque son de posteriores temporadas y entonces pues eso, están bastante bien. El Omega a mi personalmente es el que más me gusta pero la mochila que más me gusta, bueno el único que tiene mochila es el caballero negro y todo eso. Está bastante chula, no suelen ser muy traijas pero la suele tener bastante gente, o sea no se la suele poner mucha gente y todo eso y entonces no están muy quemadas. En el siguiente puesto tenemos una skin Scorpion, la Scorpion está bastante chula, a mi me encanta, bueno a mi no me gusta pero está bastante bien. Muchos pros la utilizan, no está quemada, es barata, entonces pues está bastante bien y todo eso. En el siguiente puesto tenemos una skin de Halloween que lleva un montón de tiempo sin salir pero tenemos aquí a la soldado calavera, bueno un montón de tiempo. Salió, salió en Halloween y a mi personalmente me encanta con el pico que lleva, ese que tiene, vale 1200, vale menos que el soldado calavera el normal pero yo me compre el chico en vez de la chica. Y a mi me encanta, me encanta un montón, es una de mis skins traijas favoritas y todo eso. Pues en el siguiente puesto tenemos una skin de pase de batalla, tenemos a la novata, la novata es del pase de batalla 5, lo utilizan muchos traijas y encima no está quemada. A mi me encanta, es una de las skins que más me gusta y la utilizo bastante y todo eso. En el siguiente puesto tenemos a 3 skins que bueno que he querido representar más pero no voy a poner a todas las skins de este tipo. Tenemos a este tipo de skins que son como las que son por defecto pero les cambian alguna parte en plan la camiseta, el pantalón y todo eso, el estilo de pelo por ejemplo. Este tipo de skins no me suele gustar mucho. La única skin que tengo de este tipo es la Comando que no la uso mucho porque pienso que está muy quemada. Las 3 que he puesto aquí suelen estar bastante quemadas y por eso la gente las suele utilizar pero bueno, ya no utiliza tanta gente. En las siguientes skins tenemos a este tipo de skins, a las de Foul, que son gente que normalmente son bastante buenas. Bastante buenos jugadores que intentan hacer parecer que son noobs pero no son noobs entonces te terminan reventando. Pero bueno, estas skins no me las suelo ponerlas por defecto porque no me gusta pero alguna vez me las he puesto para hacer la coña y todo eso. En la siguiente skin tenemos a una que me encanta del pase de batallador y me arrepiento de no tenerla pero tenemos a la experta en destellos. La experta en destellos es una skin que se consigue en los últimos niveles por lo que no mucha gente que tiene el pase de batallador la tiene. Y me encanta, a mi me encanta personalmente. Para mi es la mejor skin del pase de batallador que hay. Vale, vale, en el siguiente puesto tenemos a dos skins, una está quemada, la otra no tanto, pero está empezando a estar quemada pero bueno, da igual. Tenemos a las futbolistas y a la arbitra. Para mi la futbolista está muy quemada por eso no me la compré cuando salió el otro día. Y la arbitra me gustaría haberme la comprado pero no tenía pavo. Y la verdad es que me encantan las dos pero me gusta más la arbitra porque no está tan quemada como la futbolista. Pero normalmente las dos suelen ser muy buenas. Las utilizan todos los pros ahí en scrims y todo eso, en los jugadores profesionales y todo eso. Las siguientes dos skins que tenemos son dos skins muy antiguas, muy OG. Son para mi las mejores del top, no se las pone nadie, son muy eso, no están quemadas. Me encantan. Y las utilizan todos los pros que la tienen, normalmente la utilizan para traigardear. Estamos hablando de la Renegada Raiders de la temporada 1 y la Zombie también de la temporada 1. La Renegada Raiders si no me equivoco salió en una tienda que se llama Tienda de Temporada. Y la Zombie salió en la tienda normal, que no salió, lo raro fue que no salió en la tienda del juego esta, no salió en la tienda del juego en Halloween. En la temporada 7, no, en la temporada 6 no salió. Y por eso sigue siendo muy exclusiva. Y no están quemadas porque no mucha gente la tiene, porque no mucha gente juega en la temporada 1 y menos se compra Star Wars Kings. Yo creo que es más rara ver a la Renegada Raiders o a la Zombie, no lo sé. Pero yo creo que a la Renegada Raiders, porque tenías que subir niveles normales y luego comprártela. Entonces por eso yo creo que es más antigua, o sea, más rara de ver la Renegada Raiders. Y hasta aquí el top 10 de skins más traijas de Fortnite. Un top que me ha gustado mucho hacer. Y recordad suscribiros y darle like. Y adiós.